Empezamos. Empezamos. O así con esta madre. Ahorita que llega la gente, pues explico qué pasó. Se supone que iba a haber Resident Evil 5. Se supone. Ay, cómo jodes. Vamos pues, para que estés chingando. Ragnar. Busco un arma. Para Paimon. Sí. Tiene un problema mediano. Armas a medida, perdón. No tengo materiales. ¡Kuru! ¿Qué onda, Kuru? ¿Cómo estás, joven? ¿Qué dice la buena vida del rico sexo? Cuéntame, padre o no. Se supone. Ahorita que estás tú, lo voy a empezar a contar. Se supone que iba a haber Resident Evil 5. Pero me acaba de remarcar mi jefe y me dijo... ¡Uy! Y yo, no mames. Y él, te presentas mañana temprano. Y yo, puta madre. Entonces, hoy va a ser stream cortito, raza. Discúlpenme. Ah, es con ese. Así es, pa. Lamento decepcionarlos. Pero va a ser stream cortito. Unos cuarenta minutillos, yo creo. Porque mañana tengo que despertarme a las siete de la mañana, güey. O sea, como quien dice, voy a dormir cinco horas. Aprox. Todo brilla aquí, güey. Uy, me lo llevo. Me voy a llevar todo, güey. Nunca estaré más. Como en Zelda, güey. Se cae, lo puedo recoger. Es mío. Ahorita estaba viendo algo que... Brillaba. Ah, espera. Ah, espera. Ahí, báilales. Valió, verga. Valió. ¡No! Mojado. La obesidad. Puta madre, güey. Sal, sal, sal. No quiero que te hagas, pendeja. Tú eres de fuego. Te vas a morir a la verga. Valió simonpa, valió. It is well played. De hecho, justo le estaba comentando al Gaby. Eso de jugar y de repente le marca a mi jefe. Y es como de... Y así de chingo a su madre. Y pues sí, en efecto. Ah, que no puedo pescar a vergasos. Pues no se puede, güey. No, güey, no me deja. No me deja... No me deja... Pues no me deja... Pescar a chingadasos. A ver, a ver, a ver. Me está diciendo, un sabio de este juego, que la veidú es de soporte, güey. ¿Soporte en qué sentido? O sea, de escudos, da vida, es healer... Bueno, da vida y es healer, es la misma verga. Eh... ¿Por qué de soporte, güey? ¿Qué tiene que ver esta madre con el soporte? Así estánme con eso, por favor, jóvenes. Si son tan amobles. Dame que lo agarra vergasos. Ah, pues sí. Me lo llevo. Me lo llevo. ¡A huevo! ¿Qué hice? ¿L1? Ataque solamente. Ah, ok. ¡A huevo! Ahí la va. Una protegema. Ahora ocupó un millón más. ¡Pégale a la verga! Que la chucha. Ahí está. Pero pues así es, padre, ¿no? ¿Y tú, qué curvo? ¿Cómo estás, guapo? ¿Qué hice la good life y el rico sexo? Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo estuvo tu día hoy? ¿Sigues enfermito, pa? Dime que ya no estás enfermito, padre, ¿no? Madera, güey. Ando estalador. Si, bueno, no me toca hablar con este verga. ¿Tú qué onda, Curvo? ¿Qué andas haciendo? Cuéntame, papi río. ¿Qué hice? La rica vida. O la vida rica. Ya, ¿y luego qué hago? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Tengo las bases de hierro? ¿La del culero? No, no. No, no. Quiero afrojar algo. ¿Qué voy a afrojar? No sé. Ni idea. Nunca usé a la... Vidou. A la Vidou. No, es padre, no. A ver, ¿qué puedo hacer? No, es padre, no. Está haciendo reír. ¡Ay! Bienvenidos a todos los que vienen de parte del señor José. ¿Cómo están? Gracias, José, por esa ricarda reír. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal todo? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué venden? ¿Qué importan? ¿Qué exportan? ¿Qué trafican? Cuéntenme. Bienvenidos a este stream de 40 minutos. Materiales. Podemos hacer algo para Amber, ¿no? Supongamos que le doy aquí. Ajá. ¿Cuál? Ah, ok. ¿Y luego? Ay, no puedo hacer nada todavía. ¿Qué es la verga? Yo todo bien. Sigo más enfermo que ayer. Pero no hay pedo. ¿Cómo que no hay pedo, padre? No, no, no. En corto con el doctor. Dígale. Oiga, me siento malito. Deme un melocatil para irme a mi puta casa. O algo, güey. Seguramente. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. Sí, mira. No me importa tu vida acá. No, 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 padrino. ¿Cómo que andas peor que ayer? ¿Todo mal, padrino? A ver. ¿Qué puedo forjar, güey? Ajá, ¿y luego? Ah. Obtenido. Obtenido. Y luego quedo con estas mares. Ok, Simón. Estoy crafteando algo que no sé para qué es. ¿Y qué se hace con eso? Yo jugué por cuatro horas con Nancy. Verga, güey. Cuatro horas. Cuatro horas, güey. Bueno, no te juzgo, güey. Yo he jugado más a otros juegos y... Y he dicho... Siento que fue poquito. Pero, madres, güey. Cuatro horas. Así. Se dicen en corto, pero... Pero... A la madre. ¿Qué hice? ¡Oh! Just Newton. Gracias por el follow. Bienvenido, bienvenida. Pásale. Siéntase en el peor canal de Twitch de todos. ¿Qué tranza, jóvenes, calenturientos? Ya ves, pa. Aquí, mira. Viendo las buenas físicas del juego. ¿A poco no era? Pero no es calentura, pa, eh. No, no, no. Todo es mediante la vista científica que tenemos. Iba a transmitir hasta que empezaste tú. No mames, padrino. ¿Cómo que ibas a transmitir? Y empecé yo. ¿Hubieras transmitido, pa? De todos modos, yo no voy a estar mucho tiempo. Yo en un ratito me voy a ir porque tengo que madrugar, papirri. FeelsBatman. De hecho, como les decía. Iba a hacer streamcito con el compita Gaby. Pero... Eh... Resulta, sucede. Acontece. Pasa que me llamó mi jefe. Me marcó. Me dijo... Oye, güey, ¿qué? Mañana te vienes temprano. Y así de... No hay otra persona. Y me dijo... No. Nada más me dejas transmitir. No mames, padrino. ¿Te hubieras quedado ahí un rato más? ¿Te hubieras quedado ahí? Simón. Estás haciendo el protocolo Calisto. ¿Sigues con el Calisto, pa? ¿No habías terminado ya esa madre, padrino? Ah, espera. Déjame tan siquiera adivinarlo. Sí, ¿verdad? Ah, ya sabía, pa. En corto. Recogí algo y no sé qué chuchas era, güey. Pero parecía un arma chingona. Oye, sí, la vidú. La vidú. Simón. Oye, ¿qué soñaste? Es un juegazo. La neta sí se mira chilo, güey. Quiero jugarlo. Pero, ya ves, güey. O sea, con esta madre ya mi... Mi play parece que va a salir volando, güey. Ahora si pongo el protocolo Calisto, ahí sí va a salir... Disparada la verga. Hasta el infinito. Mañana el stream temprano. Ah, pero es todo. Mañana no va a haber stream. No. No voy a poder hacer streamcito. Pero... El dominguito creo que sí. El dominguito creo que sí va a haber streamcito. Y a lo mejor ya me pongo bien de acuerdo con Gaby. Pues nos aventamos el... El residente del terror 5. Llega estúpida. A huevo. Cofres. ¡Ah! Todo, 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 todo. Aguanta. Puedes snipearlo desde aquí, güacho. ¡Ajá! Ya decía yo. Tomen perras. Hay que dejar todo el piso. Hay que dejar todo el piso. Que me... Están quemándose. Ahora está buena mi puntería. ¿Dónde vas? Estás viendo que de por ciento estás estático y te fallo. Que ahora te mueves. Verga. El Sebi tiene un chi... Los acabo de ver. Lofo, zafa, kafa, dofu. DFBF. DFBF, 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 DF ¡Qué rico! Ya se acabó esta madre, ya me marcó dos minutos, hago un tutorial de cómo hablar, es que te salgo. Nada más te falta el sacrificio, no pa, el sacrificio es debatible, pa, es debatible. Si hay luna llena, sí se tiene que sacrificar a alguien, si no, no. ¡Ay, a la verga! Mojado, ah, son de agua estas madres, güey. Ah, espera, ajá, son de agua, su puta casa ya. Ya casi, ya casi, pa, ya casi te toca la voladora, ahí le va. ¡Éxito! ¿Qué es esta madre? Triángulo. Ah, se van cargando, ¿verdad? Sus babosadas estas. Sí, 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 se me olvida. No más falta el sacrificio, no, padre, no. Son de Jesus. Sacrificios malos. Sí, 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 a huevo. Déjame seguir leveleando, güey. ¿Qué eres? Ajá, te agarré. Cagaste. Me acuerdo cuando tenía 16 y quería andar con Nancy y ella tenía 22. Qué rico, pa. La buena mil. ¡Vamos! Ok. Ajá. Porque hay pilares aquí de los elementos. Faltan más pilares, ¿verdad? Para que se active algo acá. Mamastroso. Agárrala, agárrala. A huevo. Vámonos. Pero terminó siendo una de mis mejores amigas. Pues está bien, pa. Está bien, o sea. No, no te puedes quejar de eso y lo sabes. Y bien lo sabes. Sí me puedo subir hasta allá o algo. Y no me voy a romper todo el hocico. Volta que quiera bajar. Conocimiento. Sobrecarga. Perdidos, no. Más dos. A huevo, ya que sí tenemos otra vez los mil que necesitamos para un solo deseo, güey. ¡Uy, huevos! Me los llevo. A ver. Mira, ahí puedo provocar un asalto, güey. Sí le doy. Y se acercó más, güey. ¿Qué es la verga de por si no lo doy? Cierto, se escucha el play en plena potencipa. Está sufriendo mi poliestation. Se escucha el... De que la está sufriendo. Pero dije, ah, pues un impacto nocturno no haría nada mal. Traigo audífonos. ¿Cómo que no lo escuchas, padre? No. Ándele. La mera boquita. ¡Ay, cabrón! ¡Sí! ¡Hala, brigo! Aquí ven, rapadrinos. Ah, ¿cómo que no se los quema? Son de pinche... Aguanta, pues. Cáiganle. Ja, 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 ja. Sí, péguenle, péguenle. ¡A huevo! Su casa ya. Esto toca ese trozo de pinche arco, güey. ¿Quieres jugar los arcos, padre? No. Me toca. Ándele. Sí quiere jugar. Ahí le va. También morro. Primero al piso, para que veas. No la puedo agarrar, güey. O empujarla. La tiré a los pendejos, güey. Ya, ya, muérete la boca. ¡Easy! ¡Easy! Todavía no sé pelear con estas jainas, pero easy. ¿Qué hice? ¿Me escucho? Bueno, en lo que ando por aquí, pondré a cargar mi control para darle al Diablo 3 cuando termines. ¡Ah, perro! ¿Le estás viciando al Diablo 3 o qué? Ya lo escuché, pero no molesta. No juegues con esos... No juegues con esos juegos del Diablo. Qué rico tener audífonos y escuchar las gemidas de las buenas chinas. Todo enfermo, mi padrino. Todo mal, papirrin. Todo mal. Ah, miren, los pude haber hecho detonar, güey. Valió verga. Les pude haber seco a la chucha. Pero, o sea, ¿qué hago? ¿Me lo llevo o qué? Ah, es que era para cocinar, güey. No, no abrí el cofre en sí. Leal de la cocina. No, espérate. Ven, ven, estúpida. A huevo. Quiero tener su platino. Ah, ¿perro? ¿Un hardcore de los videojuegos? Pero no sé. Dice... Lo tengo pendiente desde la Play 3. Así que ya va siendo hora. Es del Diablo y tú lo sabes. No, padre, no. No es del Diablo. No es del Débil. Simplemente aquí tiene el nombre del Débil, pero no es del Débil. Aunque suene del Débil, pero tú y yo sabemos que no es del Débil, por más que del Débil suene. No sé qué dije, pero tú hazme caso, pa. Tú di que sí. Le iba a esta madre. Ay, le iba a matar, güey. Se movió. ¡Oh, no, virgo! ¿Por qué se desinflan, güey? No, 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 no. No. Arriba, arriba, arriba. ¿Ah, sí se murió? ¿A huevo? ¿A huevito? Dios mío, Dios mío. ¿Cómo se protege de los ataques? Sí, eso ya lo sé. Ah, para brincar en el aire, mira. Como en el Zelda. El aire te levanta. Es del Diablo, güey. En mazmorras, en cámaras de tortura, de la época medieval. Aparte de que hay como cabras crucificada a huevo, pa. Pichis, juego satánico, mamalón, padre, no. Entonces, güey, es que nivel son, güey. Nivel 6. Y ahí estaba batallando hasta ahorita con los pichis nivel. Nivel y cachito. Ah, pero ese güey es de fuego. No, no, no. Me va a sacar la chucha. Mejor me espera tener uno de agua. Y ya con el de agua se las dejo ir toda la verga. Vamos a ver qué más encontramos en este vasto mundo. Me la chingué, güey. No se movía. Dije, ah, pues. Comida. Como el Luffy, güey. Comida. Por ese que la mamalona hay en alguna el mazmorra. No sé si te tocó jugar el... ¿Cómo se llamaba, güey? Déjalo, busco, güey. Déjalo, busco, déjalo, busco. Tiene un nombre, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Soy capaz de buscar el puto video, güey. Déjalo, busco, güey. En corto, en corto. Mute. Es este. ¿Qué? Simón, ¿cómo se llama? Ah, Dungeon Keeper, güey. Dungeon Keeper, güey. A huevo. El Dungeon Keeper, güey. ¿Si jugaste esa madre? Uf. ¿Qué soñaste, señor Wolf? Da cosa escuchar con el teclado, con los audífonos. ¿Qué puedo con el teclado? ¿Se escucha? ¿Cómo así lo estoy...? No, papá, es que lo tengo... De hecho, sí, güey. Lo tengo demasiado cerca del micrófono. Ya lo moví para mi lado derecho. ¿Qué? Ya te dije, güey. Soñé que iba a la playa y yo así de... Uf, porque tengo un huevardo de ganas de ir a la playa. Pero luego me decepcioné porque me desperté y yo así de... Puta madre, güey. Esto no es mi playita. Esto no es la playita que yo estaba soñando. Llena de jainitas. Eléctricos. Mojados. Verga, verga, verga. Mira, hay unos ahí... de hielo. Estos güeyes... me la van a pasar a pelar. ¡Huevos! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué estoy congelado? ¡Uy, güey! ¡No! ¿Cómo se esquiva en este juego, güey? Ya sabía que ibas contra mí, padre. Tengo la habilidad de Beidou y la habilidad de mi main, güey. Chique su madre. Tornado a la verga. Ahí les vamos, dos. Y el Mune. Me vale verga. El perdida me chingué a uno. Ahí la vamos. Cáyele, cáyele. Alte para que era. Aquí el fueguito, padre. Alte poquito para acá. Es todo. Sí me gusta. Obediente. Aquí, mira. Mmm, que la verga. Mejor un pito porque sí cayeras en él, ¿verdad? ¡A huevo! En corto. R1. Ok, es como si fuera a correr. Entendido. Ojalá, le pongo pausa. No me vayan a volar la cabeza. El teclado. Eh, sí lo conozco pero no lo jugué. De los juegos que salieron principalmente para PC casi no he jugado ninguno. Te lo recomiendo, güey. O sea, si te gusta esa clase de juegos, güey. Está muy adictivo, muy chingón, eh. Bueno, es un sueño muy extraño. Tú cuéntalo, pa. Aquí te lo leemos. ¿Cuál es el pedo? R1. Dash, básicamente. Pues sí. Hacerle el Dash Dance. ¿Para que jale? A ver, ¿qué hay aquí? Nada más protegemas, puta. Que las necesito. Ay, no le pegue esa verga. Qué mamagota. ¿Cómo es el nivel del... Ah, nivel 4, nivel 1, nivel 5, ¿no? Pues, Bidu, te vas a tener que rifar, madrina. Mira, ¿qué es eso? Brilla, yo lo quiero. Pero vamos despacio. ¿Qué ojo al Diablo 3? Quiero ir al mundo de vacas. Ah, el mítico mundo de las vacas, pa. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Me electrocutan. Sí, sí, sí. Déjamela, quito. Vere, güey. No me dejan moverme. ¿Qué hago? Dash. Ah, huevo. Ego, yo pensé que se podía romper, güey. Me rompieron, eh. Unos cuantos. Y se murió. No, no me morí, pero... Verga, casi. Deja, deja... Que la tengo que alimentar, ¿no? Para que recupere vida. A ver. ¿Aquí? ¿Cómo, vergas, le recupero, güey? No sé sonar más. ¿Qué, la verga? No tengo nada. ¿Para qué lo abro? Ocho. Y tengo noventa y cuatro, no. Ni para cambiar una. Se pueden romper, pero con elemento... Con un elemento específico. Ok, ok. Entonces no sea lo pendejo. Entendido. Mochila. Ajá. Mira, aquí está. Vamos a comernos. ¿Qué, qué, qué? Espérate, espérate. Unos huevitos. Sin vida. Ah, bueno. Ah, porque es para revivir. Algo que cure poquito. ¿Y ya? Ah, ¿cómo que no? Una pija en su boca. Se tienen que curar, morras. Tienen que estar fuertes. Y mamadonas. Que la verga. Ah, ya están llenas, güey. Ya están llenas. La puta madre, güey. No conocí esa mecánica de que se llenaban, cabrón. Ya, Vicente. ¡Gaby! Justamente a quien quería ver. Nada más déjame leer esto. Que yo recuerde, se pueden romper, pero con elemento específico. Ok. Una soñada que había un güey que se llamaba John. Y cuando me vio fue conmigo y me preguntó si me llamaba José Enrico. Ok. Y le dije, sí, me dijo que yo, ahora estás en un sueño. Nada, esto es real. Y al final del sueño, él se despide y me se despierta. Y me tira del edificio, muero en el sueño y desperté. Qué buena forma de despertar, ¿no? O sea, te mueres. A huevo que sí. Ahora sí, Gaby. ¿A qué voy? Malas noticias, papi. Muy malas noticias. Teníamos planeado para hoy el pinche residente del terror, padrino. Pero resulta que me marcó mi jefe. Y me dijo, no morro, no, usted va a trabajar mañana temprano. O sea, perra, por no. Usted va a trabajar mañana bien tempranito. Y así de puta madre. Y pues sí, me toca trabajar tempranito. Ah, pues uno de estos güeyes. Y usted de ahí... No sé qué vaya a pasar, pero quítate. A huevo. Más poder. Poder en el poder. No te preocupes, Ira. Deja, voy. Quítate de ahí. Ah, nada más me atrae, pero no hace nada. O sea, nada más me... Me jala, me chupa. No te preocupes, pa. Ahí te va lo güey. Listo, vámonos. Qué la verga. Easy. GG, easy, well played. No, me arribaron a una chica como yo esperaba. No, 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 cocina, no te deja. No, verga. Equivocación. Ahí está. Yo esto, esto, y ya. F, el recinco. Hasta el... Sería hasta el... Mañana voy a hacer stream. El domingo, pa. El domingo nos ponemos bien, bien de acuerdo para darle al Residente del Terror 5. Por eso yo amo a mi querida Kiki. Es la que me cura mis personajes. Se lo anota para ponerla en el equipo. Cuando puedas le damos. Pero escríbeme si quieres por Instagram. Que ahí... Se contestó. Ah, pues mándame tu Instagram por... Por privado, padrino. Para ver qué onda. Ahí vemos qué hongo. Y luego este güey. PlayStation. Ah, huevito. A ver, vamos a ver qué más encontramos, pa. La idea es lutear. Y subir el nivel a la vidú, güey. Que esta morra... Le van a romper el hocico ahí adentro. A ver. Más mineral. No hay pedo. Ahí está. No recuerdo... Te dan un personaje curador en la historia. Ah, huevo. Al toque rey. Es todo padrino. ¿Quién? La... La tipa esta que... Que gime cuando escala. La... No me acuerdo cómo se llama, güey. Me pasaron esa madre, güey. Que la jaena... Te gime cuando escala, güey. Me está cagando de la risa cuando me lo pasaron. ¿Cómo que lo desintegré? Pues sí. Lo desintegro. Le vale verga esta jaena. Es de agua. Es de agua. Es de agua. Es de agua. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Por eso quiero creer. Ah, es del hielo. Es de hielo, es de hielo. Entonces. Sí, no. Ah, la verga me estrellita. Nada, que el dash dance no arregle. No. Pásate de verga. No. No. Vas, vidu. Pasajeatelo. Ahí le va. Una pequeña. Y la otra sacó a la otra. Ah. A ver, o sea que La de aire le hace más daño al de fuego Al de hielo ¿Cómo está eso? ¿Qué clase de Pokémon es este? ¿La Mega? A ver, espera Ah No recuerdo, te da un personaje Curador de la historia, a huevo El Venti, la Mega, ni el compa ¿Cómo que no? Entonces, ¿qué hace esa Jaina? ¿Qué hace la Maga? La Maga esa rara Vamos de aquí Dijime, cuando escala la primera Me salió el video, sí güey, es que estoy bien vergas Por cierto, el TKR2 De la prota, se puede mantener Aplastado, ah ok, y este se carga O se puede Ok, no más estás ahí Ah, y me hace daño Claro que sí Sí, sí, sí Me voy No, lo vas a romper mañana, güey No, no es para la vida Es mi tanque, güey La pinche vieja esa de un verga solo rompe Esa flor de hielo es con fuego A ver ¿Y luego? ¿Me va o qué? ¿A huevo? Ok, entonces no puedo conseguir ciertas cosas Si no Se activan con Con su contraparte O Mini evento Hola, guapito ¿Un barco? ¿Cómo estás barco? ¿Cómo estás aparte? Bien, pinche sexy Morro Cuéntame ¿Qué dice la good life? Anda se encuerda A la verga Ahí me huele a voz Pero peladísima, güey No me meto ahí ni para atrás Todavía no Ya sí, eso el dueñito Pero ahorita Yo le voy sacando la vuelta Con permiso Buenas tardes Pase buenas tardes Mames Me voy a ahogar ahí Si, me voy a atabañar Lo pendejo ¿Qué pedo barquito? ¿Cómo estás guapo? ¿Qué dice la good life? Si no toco Lo del Ay, ¿cómo verga? No lo voy a tocar ¿Estás rodeado por ahí? Ya me voy de aquí a la verga Y el juego diga Ah, mira, te metiste aquí pa Ahí te va Lord, no puedo dormir Y yo tengo que dormir un ratito Pa, de hecho ya casi me voy Porque mañana tengo que madrugar Ni pedo pa, hija Así es esto del fútbol ¿Qué es si tienes un sueño profundo? Y sueñas que Estás casado Y tienes cuatro hijos Un Un bebé Un niño de cuatro años Un niño de siete Y un niño de once Oh Dios Me acabo de despertar en el infierno No mames, güey Yo no quiero hijos, güey Ni de pedo ¿No te estoy diciendo Que la otra vez que soñé Que tenía hijos Y la madre, güey Me desperté bien asustado, güey Porque según yo estaba casado Y todo el pedo Y así de ¿Qué pedo, güey? Y luego Lo que hice fue Contarle a mamá Wolf De eso Y mamá Wolf Me dijo que es por andar de puto Y así de Pero, pero Amá Yo no ando de puto ¿Cómo no, culero? Tu jefe es bien puto Lo único que les enseña No les enseña a trabajar Y así de Sí, ama Está bien Es por puto Puras pendejadas de esas sueñas Mijo Está bien, ama Sabias palabras de mamá Wolf A huevo Qué buena onda Sácate a la veidú A la verdura Te explico Estoy en un evento Que me invitaron Y Y no duermo Desde hace Desde la luna de la noche Tengo un insomnio Estoy En el evento Cuando me Empiezan los recuerdos De bien No mames, padrino No seas mamón, güey O sea Pero o sea Has intentado, no sé Tomar algún tranquilizante O algo Para poder caer dormido O estás intentando hacerlo Así a A huevos duros Como dijo Auron El infierno No está abajo Está aquí mismo Así es, pa Así es Y no solo el Auron, padrino También el cochiloco Sí, sí, sí A huevo No puedo agachar Vamos Despacio Ay, hijo de toda Tu reputísima existencia La verga Estás viendo que te quiero De asado Hijo de perra Desapareció Mamá Huevos Que me casaba Con Nancy Y cuando desperté Ya no quise volver a dormir ¿Por qué, padrino? Sí, intenté De todo Ir al psicólogo Tomar pastillas Lo que sea Pero no puedo Verga, pa O sea, sí está muy cabrón Ese pedo O sea, sí está muy arraigado En tu mente Pero es que también, o sea Ahora sí que Hay una película Que me gusta mucho, güey De guerra No sé si está muy apegada No sé si está muy apegada a la guerra Pero se llama Jarhead Y haz de cuenta que Dice En una de las escenas Dice No existen Los ex soldados Solo existen soldados Que han decidido Intentar tener una vida tranquila Y así de No mames, güey Qué triste suena eso Dormir Puedo Pero ya no quiero Levantarme llorando Sudando, agitado Con miedo Y con arrepentimiento Estos Terrores nocturnos Creo que se le llaman, ¿no? No me quiero casar No ves que Estoy chiquito No, es padrino Se me hace que tenemos La misma edad ¿Cuál chiquito? La Mamá Wolf Ya está me dice ¿Cuándo me vamos a dormir? Nietos, mijo Y yo así de No, no ves a mamá Estoy chiquito ¿Cuál chiquito, cabrón? Tienes 24 años Quiero nietos Y yo así de Verga Y yo ¿Y no te conformas Con unos gatetes Como nietos? No Yo quiero hijos Para malcriarlos Y yo así Ah, bueno Casi le pego Al pichón, güey Llevo a otro Llevo esto Pero si has intentado Hacer eso, güey O sea, has intentado Ir al psicólogo Tomar medicamento No sé, güey No sé cómo podría ayudarte Yo en ese sentido Porque podría soltar Una sandez tremenda Y es lo que no quiero ¿Sabes? O sea, es que Es que esto Es que lo que Y que me digas Pues sí, pendejo A ver, vívelo tú Porque yo sé que es Algo muy duro, güey Digo, cuando a mí Cuando yo estaba Viendo esas películas Porque a mí me gustan Las películas de guerra Eh Que dijo eso, güey Sí me quedé en plan De no mames, güey Neta O sea, neta No existen los ex soldados Son los soldados Que han decidido Intentar tener una vida Tranquila Y hace muchos énfasis En lo intentan ¿Sabes? No quiero dormir No quiero verlos Otra vez morir A mis compañeros Ver a mí Amada morir En mis brazos Ya no quierolo Simplemente ya no quiero Es que te digo, pa O sea, no Yo no te puedo decir Cómo puedes superar eso, güey Puedes ir con un Dices que ya fuiste Con psicólogos Pero no Ándale Ya se abrió Ah, wow Yo no puedo darte Una recomendación Entre comidas Profesional, güey Porque yo no lo soy, güey O sea Yo podría incluso Empezar tu Tu estado, güey ¿Sabes? Ángel ¿Qué onda, Ángel? Buenas No, no Noches, güey Bueno es tu papá ¿Cómo estás, padrino? Que dice la La rica vida Hay otros Pendejos, güey De lejitas A la verga Ahí le va Párese Porque ahí le va otro Dale pues Caile aquí cerquita, tira Ahí le va Espérate Se está curando Sí, güey Se cura Puta madre, güey A ver Sal pues Ahí le va otro Ahí sí muy chingón, padre Sobres Oh, pequeña Tu casa ya ¿Altura? ¿Cómo? A ver, a ver La frase es cierta La gran mayoría Que lo intentan No pueden Simplemente vuelven A su pasado En vida Porque ya no saben Qué hacer Pero ya no puedo Volver A mi altura Mi altura no me lo permite Ya superlímite de altura Para entrar Es neta O sea Hay un límite Para entrar O sea Es lo suficientemente alto Que te dicen No No mames ¿Cómo consigues El emblema Del Finosaufio Finosaufio Ya no se puede Verga Era de evento Esa madre Ajá De lejitos A vos que sí Ahí güey Ahí le va Ahí le va otro Sobre el morro Por favor FTFU Estafa mucho Caf 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 fin y si te puede fm dos ff trofos wf me fide el mafad que ff sofo befer gafa o efe yo foco con un ojo se efectúa y se face crece o porque fue mi fido fue ya fue mejor si fue efecto f no forma efe a parte fe deje efe está fargo for dofo y fi bafas tafan tefe fufu oferte fe mefes y fi y efeto for de fe mafas ya fa dofo grafan de fe a fa stafa mefes y fi y efeto fo y fi no fu tifil efe hago sacó el minuto padre no 2 2 14 tío yo mido unos 70 y cacho 70 y poquito dicen y se me hace un chingo de aparte estar gordo y estar algo fuerte es como pues estoy culpulento y la madre y me siento que estorbo ahora si te dicen que no meme del día a ver que meme tenemos para el día de hoy déjamelo saco de acá y con me lo saco es que lo voy a buscar para el meme del día tenemos oh esto está bien vergas bueno deja que se vayan los los comercialos ahí está primero no soy su amigo segundo quien es usted tercero que le importa están bien vergas wey es yo creo que es lo mejor que ha pasado pero lo que no puedo acostumbrarme pepinote ey padrino como así te lo rascas ay ya van a empezar de sucias ah sabes cuando hay anuncio cuando pa xd tienes que admitir wey ese 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 meme es la verga wey es la verga wey lo tengo ahí desde hace un chingo y dije ah lo voy a poner wey porque el otro día puse el de puse este wey el otro día donde vergas está puse este que también está bien vergas vayas oh que buena frase anota la marihugo jajaja ay no wey le ataque 31 minutos la serie que no tiene capítulos malos hablas de 31 minutos a la verga a la menos uno el otro verga es de agua no o sea que buenas tardes tu mamá a que dijo ándele traigo manoble pa cuánto te va a durar tu escudo ya lo imaginaba sale pa un abrazo sale bye aunque siguen más de esos vergas comes jajaja no empiecen de de marranos pa eh que yo me exito lord tu sabes jugar el juego de como que es el juego pa a ver a ver a ver explícamelo como así de que va eso a ver explícame pa madre porque vi humo wey porque hay una persona ahí corriendo la puedo atacar golpearlo asaltarlo quién sos quién puronga sos cloris que el animal no me hablaba perdón animal come verga no 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 me dijo animal wey que chingue su madre no perdón perdón por no estar a la verga y el ritmo se ha pasado por aquí ese wey no vive aquí wey ese wey no se va a pasar por aquí yo creo que el que le paguen a la verga le va a decir eh wey que te doy 500 pesos si te vas al al stream del wolf y va a decir no 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 prefiero chupar pito es lo que va a decir padrino casi casi asegurado tu te garcha tu te garcha si me garcha ese wey como así padrino andas bien 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 ya me estás calentando alto dice se nota que es de méxico el wolf así es padrino asaltar ese wey caíste la broma te digo pa todo mal padrino todo mal ya sabía que yo iba iba a terminar tragando monda wey iba a caer una pendejada bien hecho barco te ganaste un meme a ver déjate ver que meme te pudiste haber ganado padrino este estoy y estoy un verga eso también wey está de huevos mama huevo tengo tantos audios para esta mierda mamá huevo pero el que te gusta te encanta te excita así es para me prende claro que sí quiero creer que es un tipo de antorcha pero de planta o algo así y ahí hay más castrosos sobre 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 no te vas no te vas no te vas el tocino se va el tocino se va se fue puto tocino we como dice el señor pelo a ver que de hecho también tengo tengo memes del doctor pelo we déjalos busco en corto antes de pegar fuga que ya casi me tengo que ir aquí voy a tener uno de señor pelo ah ya me acuerdo de cual el del portazo we esta madre es una ay déjale por favor se me van a romper los hicos es una joyita esta mamá puta madre we putos anuncios de mierda we esta madre es una joyita del señor pelo we esta madre es para la cerda el otro verga no lo tocó ver a poner we me encanta demasiado lo siento llega bien verga we como si fuera cantina la verga tirando vergasos casi ay ya huevo bueno ya huevo a ver dale jose de hecho ya también ya voy pegando fugit nomas a saber que me toque nadar temprano y ya estoy bostezando de sueño we pero bueno guapo hasta aquí va a dejar el video el video que hasta aquí va a dejar el video como si estuviera hablando en tercera persona estoy retrasado o que a ver déjenos Leo ya sabes como soy si a un amigo se lastimó la mano le decimos el pajas locas crees que te voy a hacer tú dale papá eso está el este stream we les hago bullying me hacen bullying la pasamos bien y así pa' y esa es la idea we yo cuando jugaba a Genshin siempre estaba porque el menú de pausa se congelaban los personajes pero no el ambiente y la comida no sepa pero está bien digo o sea puedes ver el paisaje acá moviéndose como debe de ser pero sin que te rompan el hocico sabes eso está chido hay un video suyo donde dice a mi me gustan las mujeres a mi me encantan a mi me excitan no mames que chingón de hecho había uno del señor pelo que me hacía también un huevo de gracia we déjalo busco déjalo busco cómo se llama cómo se llama cómo se llama cómo se llama verga we verga 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 cómo se llamaba we donde pegaba un huevo de gritos ay 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 ok si este ah dónde está dónde está dónde está es este es este es no perfecto es no sí sí es perfecto es perfecto sí sí es buen aquí es mi mi favorito es como que súper aquí la verga súper innecesarios güey no más aplaude a lo pendejo güey me encanta está bien vergas acaban de ver una obra de arte güey y no te diste cuenta al principio güey y luego sale el meme en efecto esto es cine descansa josecito un beso guapo buenas noches a ver dónde me quedé aquí con una cara muy graciosa búscalo como hablando de los géneros como dice el chistoso pero por el nombre después del señor pelo scream ahí se llama el video donde muestra todos sus gritos ah sí es cierto güey donde grita scream ay güey aquí está 10 minutos güey de sus gritos me encanta esto también dirá esto es una esto es una joyita güey ay ya no está güey lo quitaron pero era pasa el name del video déjalo busco para atrás 10 minutos güey te voy a pasar literalmente el nombre completo güey del video pones esto y es el primero que sale y dura 10 minutos güey arly que onda arly vienes por unos besotes o qué pa de despedida porque ya que sí me voy no güey el que me gusta es el de el de lo mataron los gays son del diablo ese está bien vergas güey está bien vergas güey ese y este qué oye oye conche tu madre pero por qué te gusta la vainilla y por qué te gusta la fresa porque no le gusta el chocolate ¡Les voy a cortar el pito! ¡Les voy a cortar el pito! Está bien verga, güey. Cuando estoy aprendiendo la tabla del 6. Sí, güey. Y entonces con suyo el pelo encabezado. Y con el pichi. Y tu jefita, güey, con el pichi cinturón pegándole a la tabla, güey. Así de, ¡apréndetela! Sí, ya va, ahí voy. Ahí no. Sí, de hecho ya me voy, pero mañana tengo que madrugar. ¡Son del diablo! Es que está bien verga ese meme, güey, la neta. ¿Dónde se lo mataron los gays? ¡Son del diablo! Por eso de ahí es el video. ¡Ah, neta! ¡Verga! Pero bueno, guapos, yo creo que ya me voy yendo, güey, ya. Tengo que ir a cenar algo. Y me tengo que ir a mimir, güey. Que si no, va a valer turbodick este pedo. Y yo ocupo mimir. Entonces, pues, les haya gustado este stream flash. Flash, flash, flash. Les haya gustado, les estaba fascinando el cartón, orgasmeado. Y ya, mañana no va a haber stream. El sábado no hay stream. Y el domingo... Nos vemos. Y el domingo me pongo... Pero... No te vayas, un reto más. Güey, ojalá me pudiera quedar un reto más, güey. Pero tengo que dormir, güey. Mañana madrugo, viejo. Discúlpame, pero... Si no, me voy a andar durmiendo y luego tengo que ir a... A quedar con copas y... Por lo menos una Vladiv. No mames, padre, no. Tanto pajazo hace daño, papá. Pero sí les digo... Mañana no va a haber stream viernes. Sábado, eh... Pues... No, no, no. Ahora es viernes. Qué pendejo. Mañana sábado no... Qué día vivo a la verga. Mañana sábado no va a haber stream. El domingo... Lo más probable es que sí hay stream. Y para eso ya me quiero poner bien de acuerdo con el Gaby. Para... Echarnos el... El Residente del Terror 5. ¿Qué dice? La paja causa pérdida de memoria. Y otras cosas que no recuerdo. Ah, huevo. Que el domingo es un día especial. Así es, pa. Y... Ya, pues el lunes seguimos con el Blasphemous. Pero el dominguito va a empezar. Quiero que empiece la serie de... La serie de Co-op. Con el compita Gaby. Del Residente del Terror 5. La paja hace mal a la vista. ¿Cuál rata visca? Este padrino. Pero bueno, guapos. Los tengo que terminar dejando por X o Y motivo. Discúlpenme. Espero... Y la próxima vez podamos estar más tiempo. Hasta aquí me despido. Espero les haya gustado. Espero les haya entretenido. Gracias por haberme aguantado otra noche. Y pues nada más, guapos. Creo que ahí nos vimos hasta el dominguito. Entonces, leo sus despedidas antes de pegar fuguita. ¿Qué van a decirme? ¿Qué van a decirme? Ahí, güey. Nada. Bueno. Si no hay nada más que decir. No me queda nada más que agregar. Más que un... Ahí nos vemos. Se me cuidan. Adiós. Y tomen agüita. ¿Cuál dana? El otro hueón. ¿Cuál dana? Ya para allá. Tu pajazo, por favor. Ahora sí. Serios. Por favor. Chao, daddy. Este güey. Ahora sí. Ahí nos vemos. Se me cuidan. Adiós. Habla de mirar a dormir. Dale, pa. Pégate tremendo pajazo antes de mirar. Adiós, guapos. Un beso. Sigan siendo hermosos. Adiós.